de la Policía Nacional Civil están realizando dos allanamientos, esto con orden de juez competente, además es por el seguimiento a la investigación por la muerte de una mujer. Los hechos que se han dado violentos contra las mujeres van en aumento y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses dio a conocer hace unos días que son más de 400 muertes de forma violenta que se dan contra ellas. Por eso es que se realizan investigaciones, ya sea en cualquier punto del país que se pueda dar, si es en la ciudad, incluso se puede dar con femicidio si es un caso de este tipo y después ya que se tengan algunos indicios empiezan a buscar a las personas que podrían estar involucradas en estos hechos. Por eso es que son dos diligencias las que realizan en este momento el MP en conjunto con la PNC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!